Hola, me alegro de que estés aquí. Te doy la bienvenida al día vigésimo primero de los 31 días de HAO Entrenamiento Integral. Hola, te doy la bienvenida a HAO Entrenamiento Integral. Yo soy Joana Latifa y esto es el día vigésimo primero de los 31 días de HAO Entrenamiento Integral. Solamente nos quedan 11 días para llegar al final del mes. Y bueno, estoy segura de que piensas que ha sido la mejor forma de empezar el año. Yo, desde luego, estoy convencida. Como cada día solo tenemos 5 minutos y hoy vamos a utilizar esos 5 minutos de tiempo para realizar una actividad respiratoria que, entre otras muchas cosas, tiene el gran beneficio de proporcionarte energía y concentración. Es decir, va a activar tu cerebro de una forma estupenda. Si notas que andas baja o bajo de energía, te recomiendo que la hagas en cualquier sitio donde estés. Sea en la oficina, sea en casa o sea de camino al trabajo. Bueno, para ello vamos a inspirar y yo me voy a colocar un momento de perfil. Inspira y al expirar vamos a llevar verdaderamente la región del ombligo hacia adentro. En dirección hacia la columna vertebral. Inspiramos y al expirar llevamos el ombligo hacia adentro. Y nuevamente otra vez. Inspiramos, expiramos. Y escuchas que al expirar hago un ruido, ¿no? Simplemente para relajar. Este tipo de respiración se llama Kapalapati. Viene del yoga y se traduce como la respiración de fuego. Otra vez. Inspiramos y expiramos. Bueno, ya esta es la base para realizar Kapalapati. Así las cosas vamos a hacerlo, pues, dos veces, dos formas, ¿vale? Y, bueno, pues ya aprendes la base y puedes realizar esta actividad cuando tú quieras y lo necesites. Vamos a inspirar. Y al expirar vamos a llevar el vientre hacia adentro varias veces hasta que nuestros pulmones se vacíen completamente. Te muestro. Como ves, la inspiración se produce a través de la nariz lo mismo que la expiración. Ahora vamos a hacerlo juntos. Inspira. Y. Y. Última vez. Inspira. Y. Y. Expira. Y. Vamos a repetir otra vez. Inspira. Y. Expira. Inspira. Y. Expira. Y como no hay dos sin tres, vamos a hacerlo de verdad por última vez. Seguro que ya estás notando el calor que esta respiración produce en tu cuerpo. Inspira. Y. Perfecto. Inspira. Expira. Maravilloso. Bueno, pues esto han sido los cinco minutos de hoy. Y espero que este tipo de actividad te ayude. Yo ya noto un calor estupendo. Y ahora me siento súper despierta. Así que espero que notes los mismos resultados en tu cuerpo, en tu sistema. Te agradezco tu tiempo, tu energía. Nos vemos mañana en el vigésimo segundo vídeo de los 31 días de How Entrenamiento Integral. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.